Hola, bienvenidos. Aunque todavía es verano y el calor aprieta muy fuerte, la vuelta de las vacaciones está cada vez más cerca, motivo por el cual he hecho este vídeo en el que te presento algunas tendencias que se van a ver en el próximo otoño-invierno de 2021-2022. Dichas tendencias ya han sido marcadas por los diseñadores en las pasarelas. Este vídeo es puramente informativo y cada persona decide lo que aplica o no a su estilo de vestir. Confieso que yo personalmente no me dejo guiar demasiado por las tendencias porque algunas me parecen desfavorecedoras y no van con mi estilo. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Puede que el estampado de cuadro se repite, pero esta vez se imprimen abrigos y trajes. Además, todo apunta a que el estampado de rombos está reclamando su foco protagonista. La sastrería se reinventa y se vuelve más cosmopolita. Adoptar los cinturones o cordones por encima de los sacos es un truco de estilismo que te ayuda a definir tu silueta. También vamos a ver muchos pantalones de pinzas. La sastrería es una tendencia que se va a quedar varias temporadas más. Los chalecos tejidos representan una de las tendencias más fuertes de la temporada. Lisas o estampadas junto a las camisas blancas cobrarán un especial protagonismo. Lamento decir que el tiro bajo que se hizo popular en 2000 será mayoría en otoño e invierno, pero en vez de pitillo se van a llevar wide leg o con pernera ancha. Artesanales, rústicos y bien pensados para abrazar el cuerpo y abrigar. Los ponchos y las capas se van a ver cortos, largos, de diferentes modelos y estampados. El tejido protagoniza las siluetas más cozy. Esta temporada las prendas tejidas invaden las tiendas. Pantalones, suéteres y vestidos están a la orden del día. Los flecos nos recuerdan el estilo más bojo de los años 70 y este invierno regresan para quedarse. Además de prendas, los flecos adornan carteras y bolsos. Las faldas tableadas o plisadas representan una tendencia que regresa fortalecida para ocupar los armarios de los más clásicos, pero esta vez la vamos a ver con nuevos tejidos y colores. Por tercer año consecutivo, el efecto cuero parece coronarse de nuevo como una tendencia de la temporada en tonos de los más variados. El tono metalizado será uno de los grandes protagonistas de la temporada que se avecina. Lo tenemos en faldas, pantalones o calzado. Se van a ver bolsos de los tamaños maxi a los microbags, pasando por los diseños con apliques de flecos, inserciones preciosas, detalles de eslabones, bolsos con logo, contrastes de color o versiones de inspiración vintage. Las botas altas clásicas se van a seguir llevando con faldas y vestidos. Como novedad, vamos a ver zapatos colegiales con suelas gruesas, mocasines, también botas metalizadas o de lentejuelas y glitter con el toque festivo. Van a seguir en tendencia las botas con pelo, botas de montaña, con todo tipo de cordones y cierres, y también plataformas. En cuanto a los colores, se van a ver tonos metalizados, lila, verde caqui, camel, amarillo, entre otros. Espero que te ha parecido útil el vídeo y si es así, me gustaría si podrías suscribirte al canal y hasta la próxima.